Hola, bienvenidos una vez más. Tras el reciente evento de Dragon Ball Super hace ya dos días, se nos reveló nueva información sobre la película, siendo principalmente la presencia de Goten y Trunks a adolescentes lo que causó mayor sorpresa. Pensábamos que todo habría culminado ahí y que no habría más noticias de la película hasta quizá en unas semanas, sin embargo no fue así, ha seguido saliendo más información relevante y hoy te comparto estas revelaciones. Como habrás leído en el título del video, finalmente tenemos la prácticamente confirmación de que Goten estará en la película. Si el póster oficial ya sugería que Goten y Trunks se iban a fusionar debido a que están realizando la danza de la fusión, pues aún quedaba esa duda para decir realmente aparecerían fusionados o no. Hoy la página oficial de Dragon Ball ha compartido unas figuras de UDM Burst que nos muestran los diseños ya terminados de Gamma 1, Gamma 2, Goku, Picoro y Vegeta, y también otros 5 diseños pero aún en prototipos, no terminados aún, de Gohan, el Dr. Gedo, Pan Chiquita, Broly y para sorpresa de todos también Gotenks. Siendo oficialmente la primera mercancía de este personaje para la película, pero mucho ojo con esto pues se trata de la fusión fallida. Adicional a esto cada uno tiene una nueva biografía en este artículo de la página oficial de Dragon Ball que también vale la pena revisar, vamos a verlo. Acá pusieron Ultima Gotenks como la mayor sorpresa pero nosotros lo veremos primero porque es la novedad por ahora más importante creo yo. Su nueva biografía nos detalla lo siguiente. Y por último pero no menos importante en la alineación de prototipos tenemos a Gotenks. Se confirmó que Gotenks y Trunks aparecerían en la nueva película de Dragon Ball pero podrían fallar sus intentos de fusión en la película y resultar en esta forma. La exageración que rodea sus actuaciones es positivamente palpable. Y veamos en consecuencia tanto la fusión fallida como la fusión correcta de Trunks y Gotenks. Pero eso sí, al menos por ahora ya tenemos la confirmación de la fusión fallida. Más aún que el mismo póster ya insinuaba que algo estaba mal en los pasos de la danza. Estoy seguro que te diste cuenta. Sin embargo, Gotenks no es la única revelación del día de hoy. Como te comentaba, cada uno tiene una nueva biografía o comentario en esta sección y algunos nos brindan detalles nuevos que quizá todavía no sabíamos o solo habíamos teorizado. Ojo, toda esta información es pública y se encuentra en la página oficial de Dragon Ball. Veamos, luego de Gotenks tenemos a Broly. A continuación tenemos al Saiyajin que libró una feroz batalla contra Goku y Vegeta en la película anterior, Broly. Todavía no se ha anunciado exactamente qué tipo de papel desempeñará en la nueva película, así que tendremos que verlo para averiguarlo. Mucho ojo a ello, nos están asegurando que Broly aparentemente tendrá un papel, al menos un rol importante. Lo que nosotros habíamos teorizado hasta ahora es que iba a entrenar con Goku y Vegeta y bueno, nada más. Puede que sea solo eso y ya, pero ahora puede que también tenga un rol que vaya más allá de solo entrenar con ambos. Recuerdan también que hace unos días salió esta mercancía promocional en la cual vimos a Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo y los Gamma. Y había un espacio en negro para alguien más. Puede que al final ese espacio le pertenezca entonces a Broly, siempre y cuando tenga un rol importante tal cual sugiere la información. También podría ser un espacio para Gotenks, la fusión de Goten y Trunks adolescentes. El siguiente personaje es el Dr. Gedo. Se menciona que es una especie de científico supergenio que trabaja para la Red Ribbon Army. Entonces, ¿por qué lleva un traje de superhéroe? Me late que el Dr. Gedo habría sido llevado a la patrulla roja con puros engaños. Puede que sea un personaje con intenciones nobles, pero la patrulla le haya metido la idea de que los enemigos son Goku, Vegeta y los demás. ¿Por qué pienso que en realidad el Dr. Gedo es un personaje no malvado? Pues como sabrás, pese a que no hubo nuevo trailer de la película, si hubo cuatro nuevas escenas del filme, las recopilé todas, te las mostré eventualmente y más adelante las traduje. Y en la parte donde aparece el Dr. Gedo en la patrulla roja, este menciona que su misión es terminar con organizaciones malvadas y poderosas como la de Bulma. Por ende, es evidente que el Dr. Gedo no es un tipo malvado, sino más bien lo habrían convencido de que la pandilla de Goku son los tipos malos. Está siendo engañado, más aún él construyó a los androides, Gamma 1 y Gamma 2, por ende su propia filosofía ha sido proyectada en ellos. El Dr. Gedo cree en los superhéroes y en la justicia. Lamentablemente, le tocó estar junto con la armada más peligrosa de la tierra, la patrulla roja. Después nos presentan a Gohan. Primero tenemos a Ultimate Gohan, a quien vimos en la imagen clave de la nueva película. ¿Contra qué tipo de enemigo se enfrentará en su forma más poderosa? Como sabemos, Gohan tendrá el papel más importante de la película. En esta nueva biografía, nos mencionan que hará frente al enemigo con su transformación más fuerte. Esto puede tener diferentes percepciones, pero me late que solo hace referencia a su estado definitivo o Ultimate Gohan y nada más. Y a lo mejor un power up más por ahí. Luego tenemos la biografía de Pan. Se detalla, el próximo prototipo de su figura es Pan, con su uniforme de jardín de infantes, como se ve en el tráiler presentado en la Comic-Con del verano pasado. El tráiler también incluía una escena de su entrenamiento con Piccolo. Y bueno, resulta que estas mercancías promocionales de la película siguen saliendo a diestra y siniestra. Y ya sabemos que este tipo de cosas casi siempre termina spoileando lo que va a suceder en el anime o las películas. En esta ocasión, la página oficial de Dragon Ball, que compartió estas nuevas figuras promocionales de la marca UDM Burst, muy conocidas en Japón, y que también estoy seguro que la mayoría de fans de Dragon Ball conoce o ha visto alguna vez. Si no me equivoco, fue este tipo de figuras también las que nos adelantó la transformación de Goku Super Saiyan Dios Azul y Golden Freezer, que más adelante veríamos en la película de la resurrección de Freezer. Y bien, continuando con el video, se reveló también que durante el evento de Dragon Ball Super, la elección de la patrulla roja para la película de Dragon Ball Super Super Hero, se debió al deseo de que el escenario de lucha tuviera lugar en la Tierra. Además que la intención era de que el enfrentamiento sea uno contra todo el ejército. Y bueno amigos, hasta aquí las novedades del día de hoy. Ya más tarde estaremos hablando a detalle de más información sobre la película. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.